Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy no tengo ni guión ni nada, solo el título de que Odín no odia a Kratos. Y bueno, aquí tengo una pequeña teoría para detallar y es que, a ver, ¿por qué Odín tiene que odiar a Kratos? Sí, es verdad que Kratos es el asesino del panteón griego, pero yo que sé, a lo mejor Odín le gustaría controlar a Kratos, ser amigo de él, para que, bueno, no lo matase, ¿no? Y para poder, sobre todo, parar el Ragnarok. Ya sabes que Odín quiere controlar cuando es el momento del Ragnarok. ¿Conoces la historia de Skol y Hati, portadores del día y la noche? Sí, los gigantes lobos. Sí, Odín usó a Skol y a Hati. Con su magia antigua envió a los lobos a los cielos para que iniciaran su percepción. Y allí siguen, pero no eternamente, pues se predijo que algún día Skol y Hati atraparán y devorarán a sus presas. Y ese día llegará el Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Pero, Ragnarok será el fin de Odín, ¿no? ¿Por qué envió entonces a los lobos si así hace que se cumpla la profecía? Muy buena pregunta, chaval. Es por el control. Los lobos determinan cuándo empieza el Ragnarok y ahora Odín controla a los lobos. Controlar los tiempos de una batalla facilita ganarla. Verás, Odín es increíblemente listo. Casi tan listo como se cree. Y colecciona profecías. Si algo tiene que ver con el futuro, lo añade a su colección. Así puede presentarse como el que todo lo ve y todo lo sabe. Por supuesto, su intención es controlar. Controlar el futuro, controlar su destino. Controlaría cada reino de cada territorio de cada mundo si pudiera. El tío al final quiere cambiar a lo mejor su destino y quiere que el destino de todos siga siendo igual. Pero sobre todo lo que él quiere es el control. Y poder controlar a Kratos sería la verdad una gran ventaja. Quizás tenga que secuestrar al hijo. Quizás, no sé, hay muchísimas teorías que podrían salir simplemente por decir esto, ¿no? Pero no sé vosotros qué pensáis. Podéis dejarme vuestras opiniones y teorías ahí abajo en la descripción. Yo simplemente quería decir esto, que Odín quizás pueda querer a Kratos por otros motivos. No solo porque no todo tiene que ser, eh, lo voy a matar. Sí, es verdad, Odín también es despiadado. Pero sobre todo es más controlador. Así que, bueno, ya veremos. Tengo ganas de ver el nuevo título. Ay, ¿cuándo saldrá? En fin, aunque breve, espero que os haya gustado la teoría. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.